Escarlatas y apasionados del fútbol, bienvenidos nuevamente a este tu canal, si es la primera vez que nos encuentras te invitamos a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video y también te invitamos a que nos sigas en todas las redes sociales como Pasión Escarlata19 y a ti que ya nos sigues, gracias por el apoyo. Oiga, América que después de una para, pues si bien no tuvo actividad, las noticias sí hay, que a lo mejor a ti te pueden interesar si estás o eres de los hinchas y quieres saber todo lo que está pasando. Bueno, pues después de estos casi 17 días sin ver jugar a la mecha, donde llega obviamente es el martes, por las competencias internacionales, lo del Pascual y todo este cuento, pues se vienen una cantidad de partidos importantes en las próximas semanas. Que teniendo en cuenta la para, el descanso para nivelar cargas y demás, esperemos que se regule de buena manera y que este sábado cuando América enfrente a Santa Fe, las cosas salgan bien. Luego recibimos a Petrolera el domingo 19, seguido el 23 frente a Junior y cerramos con el clásico Cali América, este será en palma seca. Punto a favor si nos podemos ver desde un punto de vista, es decir, no tenemos que viajar solamente a Bogotá, después los dos partidos de local y el partido sí de visitante frente al Deportivo Cali, pero pues es ahí en Palmira, ahí en Rosso, ahí cerquitica. Así que por lo menos las horas de viajes y demás y cansancios, pues nos lo estaremos ahorrando. En fin, ¿qué pasa en América? Empezando por el tema más caliente, lo que está pasando acerca de lo de Tulio y la alcaldía, el cual el máximo accionista estuvo negando por un largo tiempo, pero pues sabemos cómo es Tulio, cómo viene manejando sus cosas, sus temas y todo este cuento. Dejó muy claro que no quiere que lo vinculen con ningún otro político en caso de llegar a ser alcalde de Cali, pues ya sabemos lo que pasó, se destapó la olla y Tulio en su cuenta de Twitter decía Por favor, no me vinculen a ningún político, si me lanzo a la alcaldía será por firmas, no le venderé el alma al diablo para ser alcalde, si por firmas y por candidato independiente no alcanzo a llegar, prefiero no ser alcalde. Mis principios y valores no son negociables. No opinaré sobre estas declaraciones, a ustedes mejor los leo para ver qué piensan de esta palabra. Lo que sí dejó claro a Tulio Gómez es que si bien el cargo lo deja en manos de alguien, más mejor dicho lo del representante, será simplemente el que esté ahí en pos de él, porque al final va a ser él. Así como él lo dijo, diciendo que el representante es el que va a firmar, pero que obviamente con el visto bueno de él, seguiré en todo lo del América. Fueron las palabras del máximo accionista de América de Cali, así pues entonces América tendrá la asamblea el primero de abril, el sábado primero de abril, donde se convocó a todos los accionistas a la reunión ordinaria del club, donde pues obviamente se tocarán temas de importancia, así como la salida de Tulio Gómez de la actual junta directiva, el cambio de representante y demás. Sin duda un tema que a algunos gusta, a otros no, y pues otros que comentan diciéndole que no borre con el codo lo bueno que ha hecho con la mano. Así que a ustedes los leo, a ver ustedes qué piensan acerca de lo del lanzamiento de Tulio, de la alcaldía y demás. Y si tú votarías por Tulio, ¿por qué no? Ahí te leemos. Ok, y en tema de jugadores, América adquirió el 80% de Barrios, el 70% de Sarmiento y el 50% de Córdoba. Jugador que estuvo, o que ha estado muy criticado, pero que partido a partido la verdad es que se ha afianzado, ha mostrado más seguridad y ganándose poco a poco a la hinchada. Daniel Mosquera piensan también comprarlo en junio y el tema de algo en Quintero. Según Tulio Gómez comentaba que cree que igual a Dian Ramos ya este jugador terminaría, o esperan que termine en el equipo. ¡Ay, ay, ay! ¡Se vienen alegrías! Oiga, y lo de Diago que de alguna u otra forma preocupó, pues el jugador sintió una molestia en la práctica del miércoles. Y aunque los exámenes médicos que le hicieron al jugador no arrojaron nada grave, Guimaraes sí hizo referencia a esto mismo diciendo que le darán una espera al jugador. Así, a ver si estará o no estará listo para el partido frente a Santa Fe. Ya se escuchan remores que lo más seguro es que el jugador no viaje, Guimaraes no quiere exponerlo, no quiere arriesgarlo, quiere guardarlo y teniendo en cuenta mucho más aún todas las seguidillas de partidos que se vienen. Hay que cuidar a este muchacho, hay que cuidarlo.